Cuando aquí estamos sufriendo una crisis pandémica tremenda, cuando España está sufriendo una crisis económica y social tremenda, nos dedicamos a discutir sobre lo que no se debe discutir y vamos a ver dónde escudriñamos para ver dónde metemos el ojo. Pues miren ustedes, al señor García Page no le van a meter el dedo en el ojo en este tema.